Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos Cuidamos cada paso de tu vida En un batallado partido que ameritó de dos entradas para definirse las estrellas orientales se impusieron a las águilas cibaeñas cuatro carreras por dos en partido del todos contra todos semifinal de la liga dominicana de béisbol que terminó alrededor de la una de la madrugada Aunque los estrellistas fabricaron dos anotaciones en la primera entrada los lanzadores de aguiluchos colgaron 10 ceros consecutivos para llevar al encuentro a entradas extra Pero en el duodécimo, Jamaica Navarro abrió con sencillo Robinson Cano negoció transferencia Junior Lake se sacrificó y el lanzador botó la pelota para anotar la ventaja y colocar corredores en tercera y segunda anotando Cano la cuarta con elevado sacrificio de George Valera Los ganadores pusieron su marca en uno y uno en el todos contra todos mientras que los perdedores, las águilas, cayeron a la última posición con cero ganados, dos perdidos Los pitcher abridores no tuvieron que ver con las decisiones correspondiendo a la victoria al relevista Ramón Santos cargando con la derrota en el mismo rol el debutante Brandon Brocher y el salvamento fue para Ronei Blanco Por los locales inició en el montículo Joe Van Meter que tuvo una labor de cinco entradas enfrentó a 22 ateadores permitió cinco imparables, dos carreras una de ella limpia, dos bases por bolas y ponchó a tres Luego lanzaron en orden Los visitantes comenzaron con el zurdo Andy Otero quien trabajó sin dificultad hasta la sexta entrada cuando con dos águiluchos en circulación fue reemplazado con una actuación de cinco entradas y dos tercios enfrentó a 21 bateadores permitió cuatro hit, golpeó a uno y abanicó a otro Fernando Tatis utilizó a Jake Kalix en el sexto Gerson Moreno en el séptimo Fernando Abad en el séptimo Fernando Rodney en el noveno y Ramón Santos en el décimo Los verdes no se hicieron esperar y fabricaron dos anotaciones en la misma primera entrada lío que armaron cuando después de uno fuera hubo hits consecutivos de Abraham Almonte y Jamaica Navarro Robinson Cano forzó vía 46 quedando corredores en las esquinas y Junior Lake disparó doble al jardín central y cuando parecía que Cano estaba esperado en el plato la pelota se le escapó al receptor Francisco Peña Los aguiluchos igualaron la pizarra en la séptima entrada cuando Melky Cabrera abrió el episodio con cuadrangular Dani Santana fletó imparable avanzó a segunda por White Pitch se movió a tercera con el elevador de Jairo Muñoz al left y anotó por indiscutible del emergente Luis Valenzuela Los incogibles de los paquidermos se los distribuyeron Jamaica Navarro con tres de una base Jeremy Peña dio dos Junior Lake, Robinson Cano y Christian Petancourt dieron un doble cada uno Abraham Almonte, Domingo Leiva y Rodolfo Durán despacharon un sencillo por unidad por las águilas Melky Cabrera disparó cuadrangular Dani Santana dos de una base Ramón Torres, Christian Adames, Juan Lagares, Luis Valenzuela y Eric Filia dieron un cohetazo por terreno de nadie cada uno Las águilas viajan este miércoles hacia Santo Domingo para medirse por primera vez en el todos contra todos frente a los Tigres del Licey Su próximo partido será aquí en Santiago el próximo jueves 30 Mientras tanto debo señalarle que el conjunto de los Tigres del Licey fue vencido por los gigantes del Cibao tres carreras por cero Con su derrota los señales ahora igualan su récord a 1 y 1 ya que venían de vencer convincentemente la noche anterior a las Estrellas Orientales De su lado los gigantes pasaron a ocupar solos el primer lugar del todos contra todos con dos ganados y cero perdido El surdo Raúl Valdés tiene 1 y 0 se acreditó la victoria al tirar cinco entradas y dos tercios de solo dos hits con cuatro boletos y seis ponches para acreditarse el triunfo Los azules vieron caer a su estelar César Valdés que fue el que permitió las anotaciones decisivas del partido Yo soy Papi Pérez de Cartel Deportivo Cemento Panam para expertos en obras maestras Panreservas 80 años siendo el banco de todos los dominicanos Los fallos se retiraron del conhecido los doctores del ch 기억ante el otro sistema de탕elo y las falas que por si le tenía que apoyarse todas las niñas quefillo con un enfadador los síndolos el apologies